Bueno, me voy al encuentro. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Gato? Bien, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, ahí, peleándola. Bueno, muy bien. Todos los días hay que pelearla. Todos los días hay que pelearla. Y vamos a pelearla. Y vos venías hace mucho peleándola. No es momento de bajar los brazos. No, es momento todo lo contrario. ¿Y notás que algunos han bajado los brazos, que están un poco...? La verdad es que estamos electoralmente mucho mejor que socialmente. Sí. Estamos a tres puntos de mi ley y a un punto de Juntos por el Cambio. Y mucho mejor que hace un año atrás, cuando ya Juntos por el Cambio se daban en el gobierno, ¿no? Es así. Es un escenario de tercios. Bien como lo planteó Cristina. Es un escenario de tercios. El 80% de los votantes del Frente de Todos no fueron a votar. Se los puede convocar. ¿Y por qué no van a votar? Porque están decepcionados, están insatisfechos. Y el momento de las palabras terminó, tiene que empezar el momento de los hechos. Porque todo lo que estaban comentando ustedes antes sobre los precios, no hay medidas concretas donde uno sienta que el Estado está defendiendo el bolsillo de la gente. Por ejemplo, ¿por qué no cerramos la exportación de la carne? 30 días. Bueno, ayer viste que ayer se tomó en un primer momento y después se salió a desmentir. No sé qué pasó con eso, ¿no? Sí, tengo entendido que fue, por lo menos el gobierno hizo circular esa versión para después sentarse a negociar y que haya un acuerdo de precios. Bueno, los genios de la negociación hay que estudiar si son muy buenos negociadores. Evidentemente no lo son. Pero yo, como dije en este programa, dije antes, si gano iba a pedir el apoyo. Yo gané una hermosa experiencia, pero no gané las elecciones. Entonces mi obligación es ir a acompañar al que ganó. Y eso fui a hacer, lo fui a hacer el domingo. No es un cheque en blanco. Entonces, algunas medidas, no para que yo lo vote, pues yo lo voy a votar y lo voy a apoyar. Pero para que la gente que nos votó y otra gente que no nos votó, pero que nos podría votar, como unión por la patria, lo vote. Hay tres o cuatro medidas que son obvias. Hay que cerrar la exportación de la carne, no para amagar, cerrarla. Hay que agarrar a los cotos de la vida que blanquearon millones de dólares durante el gobierno de Macri y decirle, hermanito, por tres, cuatro meses, hasta que esto se calme no vas a ganar. Hay que hacer un aumento de suma fija para los asalariados, por lo menos 50.000 pesos. Hay que sacar una suerte de suma fija para los informales, por lo menos para los sectores más pobres. En el norte grande, a ver cómo la gente va a votar si no tiene ni changa ni trabajo asalariado. Es decir, ahí el sector informal está sufriendo. Y hay que proceder a la distribución de las tierras ociosas que tiene el Estado para que la gente tenga un lugar para vivir. Son medidas que se pueden tomar mañana. Ahora no estamos en campaña. En septiembre, lo que queda de agosto y septiembre, son meses donde hay que gobernar. Y mejor que decir es hacer, y Sergio Maza, Agustín Rosas, en el jefe de gabinete del Ministro de Economía, tienen todas las posibilidades de que si hacemos las cosas bien, revirtamos un resultado que ni siquiera es tan malo. Exacto. Digo, es un resultado reversible. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos enfrente? A Juanita la Pistolera y al flautista de Hamelin. Una mina que lo único que puede hacer es prometer bala y decir cuestiones vinculadas a la represión, a la crueldad, y a un falso profeta. A alguien que es una esperanza, y esto hay que entenderlo, no es un voto bronca nada más. Es un voto de esperanza de los que perdieron toda esperanza, y por ahí ven a una persona con algún carisma, que habla de los dólares, que habla de que va a sacar a la casta, pero que es un falso profeta. En el norte yo hablo con mucha gente, en los barrios, etc. Hay mucha gente que la quiere mucho a Cristina y que vota a mi ley, porque no está contenta con cómo están las cosas, porque prefiere dar un salto al vacío que sostener una situación como la que hay hoy. Claro, pero es peligroso ese salto al vacío. Bueno, peligrosísimo. Ya hemos vivido los saltos al vacío. Pero uno no se puede enojar con la gente. No, no, no. Obvio, nadie se enoja. O sea, hay un montón de gente que, porque yo cuando llego a mi casa abro la canilla y sale agua, toco un botón, puedo prender la luz, y aunque aumente la carne, un pedacito de carne, a mis hijos le puedo dar de comer. El que no tiene eso, la verdad, ¿qué tiene para perder? Bueno, tiene, efectivamente, pero, digamos, sería poco noble de mi parte decirle, che, la verdad que tenemos que cuidar esto, el CONICET, por ejemplo. A mí me han apoyado dos científicos desde la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estoy un convencido de que hay que poner mucha maguita de la que se pone en el CONICET. Pero vos vas al barrio Zapito, en el Gran Tucumán. Nadie sabe lo que es el CONICET. Entonces, ¿qué es lo que sabe la gente? Que no puede comprar ni la carne, ni la verdura, que no puede pagar el bondi, que el que tiene el servicio... Bueno, la gente sabe los problemas cotidianos a los que hay que dar respuesta y que tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo espero que, la verdad, esperaba que fuera hoy, pero espero que Sergio Massa, que Agustín Rossi nos convoquen y, por lo menos, escuchen las tres o cuatro cosas que tenemos para decir. Y se necesita un replanteo de la campaña, porque acá vemos, por ejemplo, cómo gobernadores peronistas han estado ausentes. ¿Cómo es posible que en provincias peronistas que recientemente ganaron gobernadores peronistas, haya ganado mi ley? Ahí no se militó. No se militó. Se han cometido muchos errores. Es difícil también reprocharle a un gobernador. Y yo no quiero entrar con el pase de facturas porque eso siempre termina mal. Pero es difícil reprocharle a un gobernador o a un intendente si en tu propio distrito, que es Tigre, le sacaste la boleta a Zamora y ahí perdimos 100.000 votos. Porque Zamora no tenía la boleta de masa. A mí me combino en la interna. Pero yo lo dije cuatro o cinco veces. Es tonto sacarle la boleta a Zamora. Porque Zamora va a juntar votos para la presidencial también. Entonces digo, hubo errores tácticos, sí. Pero el problema no está ahí. El problema no está ahí. El problema está en que tenemos un pueblo demasiado leal a las banderas del movimiento nacional, al que no le estamos cumpliendo, y otros que se cansan de esa lealtad ciega. y hay que responder con medidas concretas, digamos. Porque a los acreedores internacionales se les responde con medidas concretas, ¿eh? Pidieron la devaluación, tienen la devaluación, se les paga, se busca uxuanes, rupias, plata de Kuwait, etcétera, para pagarle la deuda. Bueno, a la gente hay que responderle con medidas concretas. Que es el aumento del salario, una resolución al programa de la vivienda, se congelan las tarifas de acá a fin de año, no se puede aumentar tarifas. ¿Y cómo llega, Juan, por ejemplo, sector que conoces bien, a los trabajadores informales, que hoy son tanto como los trabajadores formales? Mirá, nosotros tuvimos una lección, que fue la pandemia, con el ingreso familiar de emergencia, y los sistemas argentinos, análisis de datos patrimoniales, de ingresos, de cuentas bancarias, de las familias, están totalmente informatizados, se puede segmentar perfectamente... Un IFE. Un IFE para una población que está... Ahora, si no hay una medida compensatoria de la devaluación, no es que vamos a remontar los tres puntos, vamos a perder tres puntos más. Una devaluación es sacarle el 20, el 30 o el 40% del poder adquisitivo del bolsillo del laburante. Es decir, esto que ustedes estaban contando, vos vas a cualquier comercio hoy, no importa de quién es la culpa, ya está el tour del partido, lo que importa es que llegás y es el 30% más caro, el 20% más caro. Entonces, ponerle límites a los formadores de precio, empezando por los grandes, grandes supermercadistas, grandes proveedores, ¿qué pasa con estos mercados que aumentaron más del 200%? Son todos mercados o de exportación, o sea que se exporta, porque nosotros no tenemos parada de comer carne a los nuestros, no tenemos pan para los nuestros, y no tenemos leche para los nuestros, pero exportamos los tres productos. Bueno, no se exporta más, no se exporta más, se acabó. No, con una devaluación siempre tiene que haber medidas compensatorias. Eso le pasó a Axel en 2018, y Axel tomó medidas compensatorias, aumento de la UACH, aumento salarial, un refuerzo de ingreso que es como un IFE, bueno, hacer un IFE, yo creo que tiene que ser un IFE permanente, enfocado en por lo menos 4 millones de trabajadores informales, y que sea una compensación, porque una devaluación sin medidas compensatorias es una transferencia de ingreso brutal a los sectores con central de poder. Juan, vos decías que no fue una mala elección, obviamente porque mirás a los otros y tampoco sacaron mucho porcentaje de votos, pero la verdad es que es una derrota histórica para el peronismo, es una derrota histórica para un gobierno peronista que solamente lo acompaña el 27% del padrón electoral, porque hubo otro porcentaje de electorados que claramente no fue a votar porque no estaba satisfecho con este gobierno. ¿Es solamente económico el problema? Pero, a ver, es fundamentalmente un problema socioeconómico. La gente está hace 8 años yendo para abajo. Tuvo una primera decepción, que fue el macrismo, que prometió pobreza cero y aumentó 10 puntos de la pobreza. Tuvo una segunda decepción, que fue este gobierno. Son decepciones materiales, es una insatisfacción profunda con cómo está funcionando el sistema político actualmente. O sea, si hay alguien que se tiene que matar, es, por ejemplo, Larreta. La diferencia de votos entre Larreta y Bullrich es superior a la diferencia de votos entre Larreta y quien les habla. Sí, casi le empardás. Pero te puedo asegurar que fue el voto más caro de la historia de la política argentina, el voto de Larreta. El de Bullrich también, la guita que puso, ¿cuántos sacó? ¿Cuántos puntos sacó? 16. 16 puntos. Con la que puso, Juanita la pistolera, la que se comía crudo a los pibes. Y bueno, no se comía crudo a los pibes. Y un electorado muy dividido entre ellos. Bueno, entonces, un electorado dividido, bueno, porque a ver, mi ley puede hablar de la casta, porque es diputado hace dos años, pero Patricia Bullrich, por favor, Patricia Bullrich, desde que, por lo menos yo tengo uso de conciencia, cambió cinco partidos políticos distintos, pasó por el frepaso, por el menemismo, por la alianza, por todos lados. Y después, el flautista, toca su música, y es un encantador. Es un encantador que promete algo que no puede cumplir, que él sabe que no puede cumplir. Lo nombraste falso profeta. Sí. Eso tiene historia bíblica, por supuesto. ¿Cómo se hace con los falsos profetas? Hay que desenmascarar a los falsos profetas. Hay que desenmascarar a los falsos profetas. Hay que desenmascararlo sin ponerse, para mí, en una posición de superioridad intelectual con nadie. Porque cuando, y yo se lo digo, insisto, se lo dije a la gente de exactas, que son mis amigos, el decano, todo el gobierno de la facultad, son mis amigos, son mis compañeros, pero el pueblo necesita que la ciencia y la técnica estén cerca. La escuela pública. Los pibes míos van a la escuela pública, a mí no me lo contó nadie. Muchos de los grandes defensores de la escuela pública no mandan a los pibes a la escuela pública. Cosa que me parece totalmente respetable porque es una opción que tiene cualquier padre. No está bien la escuela pública, está hecha pedazos la escuela pública. No está bien, está mal. Entonces, yo soy un defensor acérrimo de la escuela pública, pero no me puedo hacer el tonto y decirle a una madre de un barrio popular, no, che, pero la escuela pública está bárbaro, entonces va a venir esta y te la va a sacar. No, porque el tipo dice, no, yo te voy a dar la opción de que lo mandes a una parroquial porque te voy a dar un voucher. Entonces, uno no se puede enojar con la realidad. Y en este momento, la forma de desenmascararlo es con acciones concretas de gobierno. No es un momento de palabras porque nuestro candidato a presidente es el ministro de Economía y nuestro candidato a vicepresidente, mi candidato, porque es el que yo voy a militar, aunque no esté de acuerdo con su modelo mental, con su cosmovisión, porque sé lo que tenemos enfrente, que es una deshumanización, pues estamos hablando, caso Milley, que es el verdadero rival que tenemos ahora porque Bullrich ya fue. Caso Milley, negacionista de los derechos humanos, de la dictadura militar, Villarroel es una persona que reivindica a los genocidas. Esto tenemos que decirlo claramente. ¿Viste que están los que quieren sacar a los chorros de las cárceles? Bueno, quieren sacar a los torturadores, a los que se robaban bebés, reivindica a esa gente como compatriotas, niegan el cambio climático, niegan la sola concepción de justicia social. Ya están haciendo un pacto con la Corte Suprema, ya plantearon que el ministro de Justicia lo va a elegir la Corte Suprema, o sea, con la casta judicial, que si hay casta en la Argentina en la judicial, ya tienen un acuerdo con la casta judicial. No se meten, porque eso el otro día se lo preguntábamos a Marra, ¿por qué no hablan, de la justicia no hacen nada? Castigan a la casta que denominan política, pero no hablan nada de la judicial, ¿no? Ni una palabra de la judicial. Entonces, ese es, bueno, son una reencarnación de los dinosaurios. Una reencarnación. No es un león, es un dinosaurio, pero es un dinosaurio que es un profeta sin historia, además. Es un falso profeta sin historia. Vos mirás para atrás y ¿dónde está la historia? Como no tiene historia, cualquiera que no tiene historia... Es lo que nos decía Francisco cuando lo hicimos en la nota. Eso, exactamente. Eso te lo dijo muy claro. Cualquiera que no tiene historia, no lo podés criticar y no lo podés elogiar, porque historia no tiene, no tiene nada, no se puede hablar de nada. Es una abstracción. Entonces, lo que él plantea son ideas que no tienen viabilidad. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, estoy absolutamente convencido, son medidas de gobierno que beneficien a las mayorías populares. En el norte grande, donde arrasó, en Salta, el 50% de los votos. No vive gente rica en Salta, son todas personas muy humildes. Ahora, en Mosconi, en Tartagal, los pibes se mueren de sed, no tienen agua, no llega la leche maternizada. Entonces, ¿cómo te vas a enojar? Digamos, ¿tienen una esperanza en alguien? No sé, es un falso profeta y los falsos profetas tienen esa, en momentos de crisis y de mucha angustia, uno se agarra de la esperanza que se puede agarrar. Bueno, hay que demostrar que hay otra esperanza. Ahora, para demostrar que hay otra esperanza, si vos sos gobierno, lo tenés que hacer con hechos. Yo, como no soy parte del gobierno, podía plantear proyectos, críticas, ¿Te han convocado en estos días? ¿Vas a pedir una reunión? tienen que convocar, nos tienen que convocar porque hay una cosa un poco de soberbia ahí que uno puede decir, bueno, grabó y está equivocado en esto, en lo otro, en lo otro. Por ahí, no sé, alguna cosita de la que decimos puede llegar a ser verdad. Una, chiquitita, ¿no? Qué sé yo, capaz que si uno ve la situación de los trabajadores informales y la cruza con el voto, se da cuenta que no solamente es una cuestión de humanidad básica y de justicia social, sino que también hay un problema electoral ahí. Entonces, en el Conurbano, por ejemplo, nosotros en el Conurbano sacamos el 10% de los votos, el 10% de los votos, con 12 caballientes, en los barrios más pobres, en Villa Fiorito al 20 y pico sacó la lista nuestra. Algo, algo conocemos de eso y no fue a votar el 30% del padrón en Fiorito. Todo pueblo peronista, toda gente del palo, ahora, la gente está recaliente, la cagan con el celular, la cagan con los servicios públicos, los que tienen la suerte de tener servicios públicos, y como todo el mundo labura en la informalidad, no le alcanza para nada. Bueno, ahora viene una devaluación, hermano, o compensamos esta devaluación con suma fija para los asalariados de bajos ingresos, con un refuerzo de ingreso para la gente que tiene trabajo informal, con la distribución de tierra para que algunos sea federal alquiler y tenga una perspectiva futuro. A ver, tomando parte de la agenda de quien fuera su rival en la campaña que somos nosotros, por ahí capaz que nos va un poco mejor. Eso es lo que espero que pase en las próximas semanas, digo, antes de que se vaya a Washington, tomar medidas concretas de compensación. Y te van a decir hace falta guita y en este momento de dónde se puede sacar eso. Es que lo que pasa es que vos no tenés dólares, pero pesos tenés, la Argentina recauda. No estamos en una recesión. Entonces, no estamos en una recesión. Y los empresarios están ganando mucha guita, ¿no? Los empresarios están ganando mucha guita, pero a ver, en los márgenes, si vos lees la lista de los precios de la leche y es decir la inflación general fue del 100 y la de la leche fue del 200, la diferencia entre una y la otra es la que se están llevando un par de desinvergüenzas, digamos. Y no te estoy hablando ni siquiera del gran problema que plantea Cristina de la economía monetaria que básicamente que los que tienen la maquinita de dos dólares son siete serialeras privadas, cuatro automotrices, nueve mineras, cinco petroleras que son los que manejan los dólares con mera declaración jurada de lo que extraen de la Argentina, lo exportan y no sabes muy bien cuál es la maniobra financiera y por qué entran los dólares que dicen que entran, si es correcto en relación al peso o no, que todos creemos que nos están cagando, básicamente para hablar mal y pronto. Ni que hablar de los que tienen los dólares en el exterior de que no se aplica rápidamente el convenio que hay con Estados Unidos para que paguen los impuestos, pero por lo menos en lo que es la economía interna frente a una devaluación y esto, digo, fue la historia de todas las devaluaciones que no terminaron en crisis, medidas compensatorias, porque lo que pasó hoy en el almacén de la esquina de la casa de cualquiera de nosotros, clase media, clase alta o clase baja, lo que pasó en el almacén fue una suba del 20, 25, 30%. ¿Pudiste ver el video de Milley arrancando ministerios del organigrama? Mirá, yo creo que lo digo hasta como tácticamente, ¿no? Criticar ese video es hacerle propaganda, porque el video, el tipo que muestra una estructura de cuadraditos que significa burocracia, significa burocracia, nadie sabe muy bien qué hay en esos cuadraditos, y el tipo dice yo voy a ir con una motosierra a romper esa burocracia, es mentira, ni va a ir con la motosierra, ni va a romper la burocracia, la burocracia es un tema muy complejo de resolver, pero la verdad que cualquier persona más o menos normal dice, y la verdad que a mí me vendría bien que rompan la burocracia, entonces, yo creo que el problema está básicamente en que él promete cosas que no va a poder cumplir, él promete dólares que no te va a dar los dólares que promete, promete que tus hijos no van a poder ir a una escuela parroquial o a una escuela privada, tus hijos no van a poder a una escuela privada, quiere dejar libre a los genocidas, no cree en el cambio climático, va a destruir lo poco que tenemos de naturaleza y ir a las cosas concretas de la vida de la gente, porque si sobre ideologizamos, nos alejamos de la realidad de las personas y si te alejás de la realidad de las personas, no las podés interpelar, porque las interpelás desde una, vos agarrás un organigrama y te ponés a tachar y qué quiere decir eso, no quiere decir nada, que vas a sacar burocracia, yo sabés lo que agarraría, el 4.5% del presupuesto anual que no salen los privilegios impositivos y empezaría a tachar ahí, hubiese hecho esa propaganda, digamos, ¿por qué? Porque vos postrás cosas que son gastos del Estado que no le llegan a la gente. ¿Qué pasa, Juan, que ahí también entrás, me parece, en una competencia de ver quién hace el discurso más facilista que los problemas se resuelven, problemas complejos en Argentina se resuelven en un segundo y es difícil también entrar en esa dinámica. No, que hay problemas que se resuelven en pocos segundos, por ejemplo, el problema de, basta de girarle la guita a los jueces para que se ahorren el impuesto a las ganancias, en un segundo se resuelve, es un botón, no lo tocas más. Después te sale la Corte Suprema con un fallo. Frenar la exportación de la carne es un botón, digo, a ver, tampoco se puede buscar excusas todo el tiempo para no tomar medidas, aumento, suma fija, es un botón. No, no digo no tomar medidas, pero tampoco decir que los problemas se resuelven en un segundo. Los problemas de fondo no se resuelven en un segundo, pero hay problemas que sí se resuelven. Mira, te voy a contar algo del tren, por ejemplo. Yo tomo el Belgrano Norte, me voy a tomar el Belgrano Norte el primer día hábil después de las elecciones, ayer, creo, aguanté ayer. El lunes. El lunes. Y los muchachos me... Estoy esperando 40 minutos. ¿Qué pasa a los pibes del tren? No, no, hay 36 viajes menos. ¿Por qué? Porque la empresa Ferrovías, creo que Romero es el nombre del tipo, está apretando desde el primero de agosto para que le suban los subsidios. Entonces hay 36 frecuencias menos. Eso quiere decir que la gente tarda mucho más tiempo en viajar. ¿Vos te pensás que esa gente va a ir a votar contenta? Después de salir de Bulogne a las 6 y media a la mañana y esperar 40 minutos más para ir a laburar. ¿Y le va a echar la culpa a los sindicalistas? ¿Le va a echar la culpa a la política? ¿Le va a echar la culpa al gobierno? Ahora, ¿qué? Hay un empresario especulando con eso. Ahora, el problema es que si vos... Por pedido de más subsidio. Exactamente. Entonces, si vos gobierno... Yo les avisé. Si vos gobierno... Se les avisé en un momento, ¿eh? A Sergio Massa, a Alberto Fernández, a todos los que le tenía que avisar. Si vos no agarrás al empresario y le decís, flaco, te voy a sacar la concesión. Claro. Se va a pudrir todo. No podés hacer sufrir a la gente esperar 20 minutos más. Bueno, esas son las cosas, digo, yo no soy un fanático absoluto del gobierno de Cristina y digo que no tuvo rol. Pero esas son las cosas que hacía Cristina. A Cristina eso no se lo hacían. Entonces, es un tema de ahora decir, bueno, aplicar la autoridad política que hay para resolver algunos problemas. Efectivamente, yo soy de los que creen que hay organismos públicos, perdón que lo diga, que están totalmente al pedo. Que hay un... No es el problema del país. ¿Cómo cuál? No voy a empezar a hablar porque no me quiero pelear con gente, pero te puedo... Hay unos cuantos que los tengo bastante claros. Digamos, si querés después, te los digo, pero no quiero pelear con nadie, ya me peleo con mucha gente. No es el problema, no va a cambiar la ecuación del país. Pero la política tiene que entender que tiene suficientes privilegios. A ver, ¿no sería bueno que si los laburantes perdieron el 20, el 30% del poder adquisitivo, que desde los directores nacionales hacia arriba, la política diga nos vamos a bajar el 25% del sueldo? ¿Va a resolver la ecuación económica del país? No. Pero muestra que tenés voluntad de renunciar a algún privilegio. Y la gente, mucha gente, no digo toda la gente, porque no es el problema de la estructura del país, la verdad es que está inflado a los huevos de tantos privilegios de la política, está inflado a los huevos de los privilegios de los jueces también. Ahora, ¿vos tenés en tus manos resolverlo a los jueces? Sí, un poquito, sí, un poquito no. Podrías no mandar la guita del impuesto, que se ahorren del impuesto a la ganancia, decirlo loco, páguenlo, o compensás de ahí, pero podrías también reducir salarios que no tienen por qué ser equivocado. No estoy absolutamente seguro, tampoco saqué el 40% de los votos como para tener un planteo de autoridad. Pero está bueno debatir eso, está bueno debatir. Hay que replantear la campaña electoral y hay que sumar voces, hay que llamar, hay que convocar. En este momento hay quietud, no hay respuestas, no encontramos gente que venga a responder y que la sociedad nos pida a nosotros. ¿Por qué le hacen a mi ley? ¿Por qué no llevan? ¿Por qué no vienen? Y bueno, ese es un problema, o sea, ¿alguien te explicó lo de la devaluación? Anoche el vicepresidente por primera vez y vicepresidente del Banco Central. Bueno, es como que falta un poquito, ¿no? O sea, es una devaluación, es una cosa seria, se traslada a precios, se te aumenta del 20 y pico por ciento, yo quiero, a ver, explíquenme cómo vamos a compensar esto. Yo tengo cuatro ideas, si alguien tiene otra, aumento por suma fija, aumento de AUH, bono para los informales que se puede llamar IFE, salario básico, eso es lo que está analizando el gobierno, tres al menos, pero bueno, todavía no hay anuncio otra cosa es, y a la militancia y a los simpatizantes de Unión por la Patria, frente a todo, etcétera, decir, pero no solamente no hay que bajar los brazos, hay que ponerse así, porque los otros dos son muy malos. La campaña en la calle se vio muy poco, ¿qué pasó hasta ahora? Digo, porque ahora hay un riesgo concreto de un candidato que fue el más votado que tiene, la verdad, le pasa por el borde a los principales preceptos democráticos. No, está fuera, está fuera del cuadrante del pacto democrático en la Argentina, alguien que reivindica y que plantea que su vicepresidenta reivindica los genocidas, está fuera del pacto democrático en la Argentina, está afuera del pacto democrático en la Argentina. Y se va a hacer cargo, dijo, se va a hacer cargo de las fuerzas de seguridad en caso de que gane. Eso es un desastre, ahora, no se puede interpelar al pueblo con miedo, nada más, la militancia, mirá, o por amor o por miedo tiene que militar, yo no soy fanático de masa, creo que lo dejé claro, pero yo voy a militar hasta la última gota de sudor, como dijo en el discurso, para que estos tipos no lleguen al poder, porque es la ética aristotélica del mal menor, como mínimo, es la ética aristotélica del mal menor, es un daño muy grande para la Argentina, gane Millet o gane Bull. ¿Y Juan, crees que puede haber una especie de pacto democrático llegada a la instancia que haya como un balotaje? Porque en otros países sucedió, Lula, por ejemplo, tuvo que incorporar a otros sectores ante el riesgo de que Bolsonaro gobierne cuatro años más. Si el radicalismo se asuste y diga, che, o sea, vamos, la reta, el radicalismo. Ahora hay que entrar a la balotaje y para entrar a la balotaje hay que empezar a tomar medidas concretas. Hoy la pelota está, la tiene Sergio Massa, la tiene Agustín Rossi, la tiene Alberto Fernández, presidente, jefe de ganancias y ministro de Economía. Ellos tienen la pelota. Después la militancia puede hacer un montón de cosas, la puede pelear, etcétera, pero si la gente no siente reflejada en el bolsillo, en las perspectivas que tenga, que pueda acceder a por lo menos lo mínimo indispensable para vivir, para comer y la verdad que va a votar o con bronca o creyendo en falsas profecías, digamos, entonces eso es, la única verdad es la realidad y hoy la realidad es que los precios te aumentaron 20% y el salario no. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a compensar eso? O el sentido de la evaluación es bajar los salarios. No, no ese es el sentido de la evaluación. Entonces, si no ese es el sentido de la evaluación hay que tomar medidas compensatorias para que no la pague la gente que está de la mitad de la pirámide social para abajo. Juan, gracias, Juan, gracias porque viniste a la cara, explicás, militás y, bueno, convocás, que esto es lo que hay que hacer, explicar, mucha gente, mucha gente lo agradece, ¿no? Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio. Por favor. Y nos seguimos viendo. Gracias, Juan, como siempre, un gustazo. Muy bien.